Dulce navidad, dulce navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan marinas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce navidad Dulce navidad, dulce navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan marinas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce navidad Dulce navidad, dulce navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan marinas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce navidad A su carcaña real le desea A su carcaña real le desea A su carcaña real le desea